El fuego se estira, por ende, los afrodescendientes o los afroafricanos en África. Sus comidas y sus tradiciones las hacían al fuego en el África. Entonces, los afrodescendientes que vinieron esclavizados, por decir crudamente, los trajeron esclavizados a estas tierras de Latinoamérica, al Uruguay, preservan de sus tribus de África el fuego. Muchos vinimos hace 20 años, otros vinieron hace 30 o 40 años atrás, por ende, nos trajimos esos tambores de candombe, que solo se tocan en el Uruguay, en Montevideo. La tradición africana que llegaron a Montevideo, a los puertos, principales puertos de Latinoamérica, cada país de África trajo su cultura. Acá tenemos el piano, que es el tambor mayor, el chico, y el repique de forma los tres sonidos de candombe. Hoy este revismo ha sido declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad. En el Uruguay, el candombe existió. En la época del 60, 40, el candombe se tocaba con la mano. Los tambores, en un tiempo a esta parte, han tomado una forma para que tenga una mejor acústica. Bueno, la resistencia acá en la Argentina es reivindicar la cultura del candombe. Chico, piano y repique, son tres tambores. Alcina es un toque más violento, y el toque de cuare es más tranquilo. Por ende, el toque del piano de Alcina es más, tiene más notas. Qué madre de aquí, más allá de que muchas personas aprendieron a tocar el candombe, con muchas personas que hoy ya no pueden porque son personas que son grandes, que ya algunos fallecieron, no voy a dar nombres, pero ya personas fallecieron. Así que, lo que les quería comentar el día de Pascua de hoy, es que tratamos de preservar el toque madre que le dio ahí identidad a muchos grupos acá en la Argentina. En el 2018, por las Naciones Unidas, existe el diseño de los afrodescendientes. ¿Y qué significa el diseño de los afrodescendientes? Significa que atenderán las problemáticas de nuestra cultura, como se dice, ¿no? Que nosotros podemos reclamar, podemos reclamar al Estado, al Estado de la República Argentina, es decir, reclamarles cosas que por ahí necesitábamos, ¿no? Como nosotros acá, el movimiento afrocultural, es un lugar donde se consiguió, a través de un desarrollo que hubo, que era el último conventillo que quedaba, y, digamos, acá cerca, al lado de la Constitución, y bueno, nada, nos vinimos para acá, se consiguió ese lugar, así que, bueno, nada, hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por hacer. Pero ya muchísimas gracias, acá, ¿cómo se llama el amigo? José Ángel. José Ángel. María Elena. María Elena, de allá, están bienvenidos al Movimiento Afrocultural. Que les les bendiga. Elche de la República Argentina Uno es a conocer una cultura y la gente se regocija, es muy lindo, pero también hay una historia, todo detrás que hay la cultura afro, pero mucha es el interés y la competencia del hecho de nosotros. Exactamente, no hay un saldo con los parza, si salgo, salgo con los parza, no hay un saldo con los parza, también hay un saldo con los parza. Es algo así, como medio volcán Esto es algo que yo lo sentí en el lugar Y como para nada ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.